Número Music Este volumen Yo contigo quiero bailar, si tú no sabes, yo te voy a enseñar No lo cajas por mal, porque quiero que me vales al ritmo del bronze I got you, you got me, I screw you, you get me Oye la pista, tú bailas, pero with me But we do it like that Just look at me, don't look back Cause we gonna dance, if you wanna do it Just bring it back, bring it back, bring, bring it back No, parece moverte hasta que no digas ya Malo se te quita todo, solo tienes que ir ganóle con el flow Aunque no sea conmigo o sea como tú Este suave se te va a pegar, te lo digo yo Baila conmigo, bróla, con esa cintura que quiero, bróla Ven a la derecha y después a la izquierda Pero como quiera vamos a romperla Dale cintura, muevelo duro, golpe de barriga Y ese moro, la vida bailando contigo Me juro que nadie está viendo, vamos pa' los muros Muda los lentes y pégate a mi pueblo, girl Quiero bailar contigo hasta el amanecer Contigo hasta el amanecer Solo el lunes y maletra Es un ritmo que no se cae Dejate para el turnarra Venimos arriba el bros, bai Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Venimos arriba el bros, bai Baila, baila, baila Minua está rindo al bros, bai Ana, baila, baila Mua pa' la baila Minua está rindo al bros, bai Mua bariga, baila, baila Mua ma be Minua está rindo al bros, bai Mua vete conmigo, girl Póvete conmigo, girl, póvete conmigo, dale que te quiero ver. Póvete conmigo, girl, póvete conmigo, girl, póvete conmigo, dale que te quiero ver. Otra, 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 una fiesta latina.